Y nuevamente, los auténticos chéveres, con mi chiste de fin. Triste destino Dios me ha dado, para sufrir en este mundo, sin padre y sin madre me he quedado, huelpanita sola en este mundo. Triste destino Dios me ha dado, para sufrir en este mundo, para su madre me he quedado, huelpanita sola en este mundo. Sufrí mucho para tener, hace días y sin comer, hoy que tengo todo en mi vida, te canto hasta mi inspiración, hoy solo sé que con el tiempo, todos los recuerdos quedarán. Sufrí mucho para tener, hace días y sin comer, hoy que tengo todo en mi vida, te canto hasta mi inspiración, hoy solo sé que con el tiempo, todos los recuerdos quedarán. Esta es la historia que te voy a contar Triste destino Dios me ha dado para sufrir en este mundo Sin padre, sin madre me he quedado Huerfanita sola en este mundo Triste destino Dios me ha dado para sufrir en este mundo Sin padre, sin madre me he quedado Huerfanita sola en este mundo Sufrí mucho para temer, pasé días y sin comer Hoy que tengo todo en mi vida, te canto esta inspiración Hoy solo sé que con el tiempo, solo recuerdos te darán Sufrí mucho para temer, pasé días y sin comer Hoy que tengo todo en mi vida, te canto esta inspiración Hoy solo sé que con el tiempo, solo recuerdos te darán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!